Cuando tú no estás, con tus brazos de ser infeliz Te quiero tanto, quiero y tú me cambiarás No digas que no digas que no digas que no digas que no digas No sé si no, no digas que no digas que no digas No sé si no, no digas que no digas Te quiero para mí, solo para mí No necesito más, solo para mí Te quiero para mí, solo para mí No necesito más, 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 solo para mí ¡Gracias! ¡Gracias!